Esta Fashion Week Madrid Mercedes-Benz es el gran espejo de la moda española. En esta edición, 44 diseñadores de moda presentarán su colección Otoño-Invierno 2012-2013. Y Madrid va albergar así las creaciones de los maestros de la moda más consagrados y también las de los más innovadores. Como ustedes saben, el showroom de Ego tiene la suerte de contar con otros 45 jóvenes talentos que cuentan con un espacio para exhibir y vender directamente sus colecciones en el mismo recinto y durante los mismos días de la celebración de la Mercedes-Benz. Fashion Week Madrid. Por eso, esta tarde, señoras y señores, me alegra poder recordar que la Comunidad de Madrid sigue apostando por la moda, por los nuevos valores del diseño y por los jóvenes creadores. Siempre ha apoyado Ego desde sus inicios en el año 2006. Y así, en las 13 ediciones, han sido ya 86 los jóvenes diseñadores que han participado en este showroom para jóvenes talentos de la moda. Porque estamos seguros de que la moda española no tiene nada que envidiar a los diseñadores extranjeros de primer nivel. Porque esta pasarela convierte a Madrid en una de las grandes capitales mundiales de la moda. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su atención.